¿Por qué no aprende de Lula? Que él sí se quedó en su país y fue a la cárcel, le dijo Eva Copa a Morales y a Quintana. Ahora se hacen los machitos, pero ¿dónde estaban en el 2019? Fueron los primeros en escapar, protesta la alcaldesa del Alto, en un acto público de su gestión. Con un tono fuerte y visiblemente molesta, la alcaldesa del Alto, Eva Copa, fustigó este miércoles al expresidente Evo Morales y al exministro Juan Ramón Quintana, quienes en los últimos días criticaron su actuación en los hechos del 2019. Tenemos la declaración de Eva Copa, me confirma producción. Sí, a ver, escuchemos lo que decía la alcaldesa del Alto. Yo le quiero decir a este señor que no venga a hablar del Alto, ni venga a decirnos injurias, porque es el primer cobarde que ha escapado. Porque nosotros los altaños nos hemos quedado a dar la cara aquí para enfrentarnos, sabiendo que estábamos militarizados, sabiendo que la policía andaba detrás de nosotros, nos hemos quedado y no hemos ido a buscar hospedaje en la Embajada de México. Así que cuando quiera hablar del Alto, primero piénselo bien, porque no nos provoquen, porque nosotros, cuidado que nos estemos viendo en las calles para poder pedir nuestras reivindicaciones. Y no hay que permitir que vengan a dividirnos gente que ni siquiera tuvo el valor de quedarse con nosotros y estar a nuestro lado. ¡Aprendan de Lula! ¿Tuvo miedo de irse de su país? Se quedó arrestado en la cárcel de su país, pero se quedó en su país y no escapó. Así que aprendan, aprendan de otras personas para ser dignos de nuestra ciudad y de nuestro país. Bueno, fuerte, fuerte las declaraciones de Eva Copa, ustedes la acaban de escuchar. Y bueno, como se estira en la política nuestra, ¿verdad? Mañana va a haber una reacción seguramente de Juan Ramón Quintana, volverá a hablar de Eva Copa y seguiremos en este círculo donde todos en este momento están siendo bastante mediáticos.